Este perro amor me invade, me ha mordido el corazón Este perro amor me muerde lentamente el corazón Este perro amor a mí me tiene loco Perro, perro amor Quédate conmigo Perro amor Quédate conmigo Perro amor Este amor prohibido, este amor tan perro sin cadenas Este amor que mata, este amor tan loco, perro negar Amor por razón, amor prohibido, es mi amor nada Este amor difícil, este amor es perro, perro, perro amor Quédate conmigo Perro amor Oh, perro amor Oh, perro amor Oh, 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 oh Quédate conmigo Perro amor Oh, 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 oh Este amor es perro amor Este amor es perro amor ¿Pero cómo sea yo te quiero? He usa la calle, pero pienes sincero, creer No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!